Si llegas a este camino y llegas, te sacas y no me pierdes. Hay una pequeña bifurcación adelante y luego le corre a la derecha. Seguimos por este camino. Acabo de cruzar algo, pero el camino sigue de forma natural. Cuando llegas a la bifurcación, muévete. Por seguridad, vamos a regresar. Ok, las discusiones se hacen de poco. El clima no está malo, pero está un poco nublado. Y vamos a buscarlo ahora por el otro lado. De aquí. Alto voltaje sale de aquí. Eso. Este es un poco nublado. Pues este es sinónimo de que en cualquier momento llueva. Sí. Debemos ser precavidos. Más que está buscando una línea que no conoce. El privato tiene buen training. Tierrita, 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 tierrita. Ya. Resuelve tu línea. Por aquí. Aquí es la cosa. Vamos. De arriba. El lodo. Te aguantas. Eso. Un diente menos, carajo. Más que todo estamos... Estoy regresando porque el clima está cambiando. Y no quiero que el río se me crezca y no pueda pasar. Creo que me tendré que quedar cortando leña de este lado. Así que... Vamos a limitarle las ruedas en un pesquito. Ya vamos. Vamos por acá. Patina, patina. Cambio. ¿Qué pide? Uh. Esta parte del Selfie Rail le hace honor a su nombre. Pienso que el día está algo nublado. Ya estamos aquí al izquierdo. Vamos rumbo al río. Técnicamente no hay pierde, pero te pierde. Técnicamente no hay pierde, pero te pierde aquí en la bajada. Así que... De verdad que es muy bonito por acá. Así que... Vamos a bajar con cuidado. Por favor. Y vamos... Hasta el río. Agárrense, pues. Eso. Listo. Bueno. Regresamos al río nuevamente. Eh... Tratamos de llegar hasta las antenas. Cambio de planes porque... Está cambiando el clima y no quería que esto... Se inundase. Así que vamos a tratar de buscarlo por el otro lado. Y empátalo. Si no... Bueno, tenemos la foto y el video. Así que... Voy a apagar porque voy a cruzar el río. Vamos. Siempre hay precaución con la subida de agua. Así que por eso preferí regresarme y buscar la entrada por el otro lugar. Porque... A pesar de que no está lloviendo, está el tiempo puesto. Por lo menos se logró cruzar. Así que... Vamos a seguir rodando. Vamos a buscar la entrada por este lado. O por lo menos... Ver dónde empieza la entrada. Para tener una idea con la próxima. Vamos a tratar de encontrarla. Y marcarla para seguirla. Y así ya la tenemos definida. Si esta es la rotonda... Debes salir para acá. Parece que encontré la entrada al San Bosco Loop. Por el lado que no es el... El acceso del río. Terminas allá en el acceso del río. O viceversa. Puedes empezar de aquí o puedes empezar de allá. Así que... Por aquí es la cosa y... Sigue. Parece que es la carretera de mantenimiento de las líneas de alto voltaje. Así que... Es una carretera que al parecer no tiene pierde. Vamos a seguirla. A ver qué tal, qué chévere. No estamos descubriendo el agua tía porque ya esto ya lo han recorrido. Esto es nuevo para mí y me fascina. Y bueno, les invito a que también vengan a recorrerlo, ¿no? Y que se den su perdida. Es divertido. Vamos a hacer el recorrido para allá. Hasta... A completar el pegue. Y listo. A disfrutar. Así que... Vamos a... Vamos a... Vamos a que encontramos por allá de chévere. Vamos a ver. Vamos a ver. Empinado y erosionado. Vamos a ver cómo... Aquí. Por aquí. Ese tipo de advertencia está... Por todo el camino. Si te mantienes dentro... Del sendero... Transitable. Evitas volar... Como el coyote. Así que... Vamos a seguir por allá. A ver qué encontrar. Definitivamente... Está bueno porque tiene bastantes subes y bajas. Bueno. Todo lo que baja con diversión lo subes con... Eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta donde nos lleva teóricamente nos debe llevar un río. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.